En primer lugar, quiero señalar dos temas que para mí son importantes. Primero, que esta es la primera vez que vamos a discutir este aumento en el marco de las comisiones de servicios públicos, lo cual a mí, como espacio de debate, de confrontación de ideas, me parece importante y razonable. Esto lo quiero saludar. Y en segundo lugar, quiero reiterar lo que hemos planteado en no acompañamiento al dictamen elaborado por los técnicos del oficialismo y los funcionarios municipales con respecto al aumento de la tarifa que termina dándole este aumento del 55%, que se va a ir posteriormente a un 70%, en consonancia con lo que decía la concejal Cora de que los elementos de juicio, de alguna manera, son imparciales porque responden a unas planillas elevadas por la propia empresa, tal cual lo señalan los representantes del oficialismo. Ellos dicen en el dictamen que los elementos de análisis fueron suministrados por las empresas. Eso es otro elemento por el cual nosotros decimos que debemos contar con una base cierta y totalmente objetiva. Y el otro elemento es que el aumento no se condice con la prestación del servicio, que es un servicio caro e ineficaz.